Sí, yo quiero felicitar al consejero de universidades y al conjunto de rectores porque han alcanzado un gran acuerdo, un acuerdo histórico, un acuerdo sólido y realista que creo que va a significar un decidido impulso, un gran impulso por la calidad de la educación pero también por la investigación y por el papel social que representan las universidades para el desarrollo de esta comunidad y por lo tanto creo que hay que felicitarse y hay que dar la enhorabuena cuando las cosas se consiguen a base de diálogo. Una vez más el gobierno de Juan Moreno ha demostrado ser el gobierno del diálogo capaz de llegar a acuerdos con sindicatos y empresarios, capaz de llegar a acuerdos con los sindicatos sanitarios capaz de llegar a acuerdos con los sindicatos educativos y ahora capaz de llegar a acuerdos con las universidades la totalidad de las universidades, entre ellas por supuesto la Universidad de Huelva y creo que va a significar un gran impulso para la solidez y la calidad de los estudios universitarios en Andalucía y un salto de calidad importante también en materia no sólo educativa sino en materia de investigación de las universidades andaluzas. Gracias. Gracias.